Acá seguimos con más información de espectáculos en este martes con sabor a lunes. Sí, pero ánimo, ánimo familia, que venga ese ánimo, no decaiga. Oigan, vamos a platicar de Mario Bautista, a él sí se le decayó un poquito el ánimo porque obviamente reacciona ante el problema que tuvo hace algunas semanas con la reportera Nelcy Carrillo. Recuerda que aquí la entrevistamos y todo allá en Los Ángeles. Bueno, pues cuando grabó a una joven salir del hotel acompañada del cantante, este se puso como energúmeno, le quería arrebatar el teléfono y mire usted lo que ocurrió. Se lo quitó. Hace un par de semanas Mario Bautista volvió a enfrentar la polémica tras arrebatarle el celular a una reportera afuera de un hotel en Estados Unidos, quien lo había grabado despidiéndose cariñosamente de una joven. Al respecto, el cantante lamentó que haya sucedido dicha situación, aunque no se arrepiente de lo ocurrido. No, nada, nada que me va a afectar. No, no, todo bien, al contrario, le mandamos buena vibra y pues yo sé perfectamente la clase de persona que soy. Y pues realmente no pasó nada. Yo estaba saliendo de un hotel y pues grabó un momento íntimo. Yo le dije, oye, pues la verdad, o sea, sí entiendo que tu chamba es esto, pero igual te doy la entrevista, mi amor. Hagamos una entrevista, ¿sabes? Como que no hay necesidad de grabar algo íntimo, ¿sabes? ¿Para qué? Y pues estuve platicando con ella y todo. Y pues nada, todo bien, realmente le mando un beso hasta a Los Ángeles, a la reportera, yo entiendo que está haciendo su chamba todavía. Y afirma que lo más importante es el respeto entre los artistas y los periodistas. Ah, pero es que siempre hay respeto para todos. Todos merecemos respeto, todos somos humanos. Todos los que estamos aquí viendo esto, los que están ustedes sosteniendo el micrófono, los que estamos dentro de esta camioneta, todos merecemos respeto porque somos humanos y estamos juntos en esto, cabrón. A pesar de la polémica en la que se vio envuelto en marzo de este año al ser inmiscuido en un caso de abuso sexual, Mario considera que las experiencias malas no existen en su vida. Todo bueno, papi, nunca hay nada malo, solo son aprendizajes, son lecciones, es crecimiento y es algo que nos toca vivir para crecer todos cada uno a su manera y pues nunca hay nada malo, nunca vean las cosas como malas, siempre es porque tenía que pasar y tengo que aprender algo de eso. Mario Bautista se encuentra de promoción con el tema tequila y no dejó pasar la oportunidad de cantar un poco ante los medios de comunicación. Que la rumba siga, hasta que consiga, curarme esta herida, traigan más tequila. ¡Como! Y que la rumba siga. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Pues que amor y paz, pero y luego a mi Nelsi, todo asustada ahí, nos dio la entrevista porque pues le arrebataron el celular. Que luego se lo regresó, entonces ya no era robo. Ajá, que después pidió una disculpa y se acercó y... Pero ya, ya... ¿Cómo dicen? Como muerto el niño, tapado el pozo, ¿cómo dicen? Te van a poner empatareando por no decir bien los dichos y refranes, ¿eh? A ver, dilo tú. No. Ahogado el niño, tapado el pozo. Ah, ahogado. Bueno, ahogado o muerto. Algo así. Algo así. No, pues qué mal, porque este cuate no ha estado librado de escándalos últimamente. Este 20-20 le fue con todo, ¿eh? Le ha ido fuerte. Pero, y lo vuelvo a decir, nunca entendí por qué se enojó. Pues porque lo cacharon en la movida. ¿Y? Pues no quería que se supiera que estaba con una chavita. Está solte... Bueno, no sabemos si es chavita. Mira, ya estás... Pero pues es que la costumbre... Ya estás ciscado y capaz, a lo mejor pensó que iban a inventar que era una menor de edad o que estaba casada o que no la conocía. O sea, yo creo que él pensó que iban a hacer una historia grande después de verlo con esta jovencita. Pero aguas, porque luego los arrebatos cuestan caro. Ahí está Pablo Lyle y todo. Digo, no fue ese extremo. Pero luego cuando te enojas y reaccionas así, después las consecuencias vienen fuertes. No hagan cosas buenas que parezcan malas.